El recorte a los fondos metropolitanos es peor de lo que se esperaba. No conformes con la reducción de 70% a la zona metropolitana de Guadalajara, el área conurbada de Ocotlán tiene asignados cero pesos en el proyecto de presupuesto federal y a Puerto Vallarta se le reduce más de la mitad, denunció el diputado Jorge Arana, quien dijo que pudo conocer el anteproyecto, al que calificó de preocupante. Nos hemos enterado de manera extraoficial que de las 57 zonas metropolitanas reconocidas de manera formal, oficial y que tienen aportación económica por la Cámara, hay algunas que van a tener recortes del 30%, hay otras que del 40%, inexplicablemente en el caso de la zona metropolitana de Jalisco, se habla del 70% de la zona metropolitana de Guadalajara y de manera extraoficial nos damos cuenta de que la zona metropolitana de La Ciénaga, que es Ocotlán, Jamay y Pozitlán, viene marcada en cero. Ante este señalamiento, la Comisión de Asuntos Metropolitanos solicitará a través del legislador federal de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, la información puntual de este proyecto para hacer un frente común y defender a las zonas metropolitanas de Jalisco, informó el diputado local Augusto Valencia. No nos han entregado tal cual información, yo confío que lo que nos reporta Jorge es lo correcto, pero bueno, pues ya los diputados federales en su trabajo parlamentario tendrán que defender los fondos de Jalisco, con proyectos, porque también los fondos metropolitanos han sido como esa caja chica en algunos casos, de obras que en ocasiones no se explica con mucha claridad. Para desglosar las cifras de esta tragedia presupuestal, diputados locales y federales del PRI darán una rueda de prensa conjunta el próximo lunes. Para Señal Informativa, Julio Ríos.